A ver, baja los dos pies ahí, eso, 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 estira lo más que puedas atrás, la otra pierna, eso, perfecto, muy bonito, muy bonito, y ahora los dos pies, las puntas, vas a tocar el suelo, con control, con control, con control, con control, mete la barriga adentro, eso, 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 despacio, despacio, acaricia el suelo, y regresa. Bien, 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 y ahora vuelve a la posición principal, a la posición inicial, sin perder el equilibrio, mete bien los codos, y ahora vuelve a, eso, 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 yes, men. Un saludo.